Japanese Day, compartiendo Japón contigo. ¡Isson y Nihon o Tai Ken Shio! En Japón la situación es estable, en los noticieros en Japón seguido pasan lo último en noticias sobre cada suceso que va surgiendo y la gente aquí en Japón está muy consciente de lo que está sucediendo, pero todos continúan con su vida normal, no se siente tensión por este conflicto. Mucha gente lo que dice es que no es la primera vez que hay tensión con Corea del Norte y los países vecinos. Este tipo de provocaciones han sucedido tan seguido a lo largo de los años que la gente de cierta manera está acostumbrada y tratan de seguir sus vidas normales. Y bueno, también teniendo la presencia militar de los Estados Unidos siempre ayuda a mantener la calma y sentirse hasta cierto punto más seguro. El gobierno en Japón ha tomado precauciones, en dado caso que Corea del Norte decida lanzar otro de sus misiles de prueba y si el misil tiene una falla y se desvía en dirección de territorio japonés, entonces interceptarlo. Todo está tranquilo por acá y no se siente tensión entre la gente en Japón por estos sucesos, pero de todos modos esperemos que las cosas no pasen a mayores. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado. Yo soy Leo y esto es Japanistic Compartiendo Japón Contigo. Hasta luego.